Gato, ¿qué hace aquí? No sé El balón, vayando Ay, chaval Se puede dar, mami, me llamo No mames, güey, qué es eso, madre ¿Te crees gracioso, güey? ¿Te crees gracioso, güey? ¿Te crees gracioso? Te doy 15 segundos 1, 2, 3 Hola, bruja ¡Hola, bruja! ¡Aquí me pegó! ¡No va a ser! ¡Aaah! No, don Chon, don Chon Usted le gana, don Chon Don Chon, don Chon, usted le gana a la bruja Usted le gana a la bruja, mami Don Chon, don Chon, usted puede, usted puede ¡No, don Chon, don Chon, don Chon, don Chon ¡Qué gato, madre, patrita!